¿Por qué hasta hoy acusa a Calderón Ministro Saldívar? No, no tiene nada de cuestionable que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a una comedia humorística de la televisión pública mexicana. Y no merece o no merecía censura que el ministro Saldívar anunciara en redes su participación en el Canal 11 de la televisión porque muchos suponían que nada serio o comprometedor pudiera decir el presidente del Tribunal Constitucional Mexicano en medio de los chistoretes de su amigo conductor y comediante John Ackerman. Sin embargo, el ministro presidente de la Corte se mimetizó de los comediantes de Canal 11 y asumió el papel de patiño presidencial. Y es que, como ya es costumbre, el programa que conduce el orgullo del nepotismo presidencial, el señor Ackerman, fue utilizado como lavadero de la cara sucia del gobierno de Obrador y en forma grosera y maniquea se hizo aparecer al presidente de la Suprema Corte como comparsa del Poder Ejecutivo. Pero vamos por partes. A nadie sorprende que el programa del Canal 11 que conduce John Ackerman junto con otros patiños es una emisión cuyo formato se diseñó para justificar y o desmentir las torpezas, los dislates y boberías del gobierno federal y de los fracasados gobiernos estatales de Moreno. Lo sorprendente en todo caso es la grosera utilización de los medios públicos para hacer propaganda barata a favor de un gobierno que todos los días ofrece muestras contundentes de su fracaso, propaganda que, además, resulta inconstitucional. Pero lo más escandaloso es que el presidente de la Suprema Corte, la institución garante de la constitucionalidad, sea precisamente el primero en violentar la Constitución y se convierte en el propagandista número uno del gobierno de López Obrador en la televisión pública. ¿En serio nadie es capaz de ver un conflicto de interés y una violación constitucional en la participación del ministro Arturo Saldívar en calidad de patiño en el programa de su amigo Ackerman? Lo cierto es que la participación de Saldívar en el Canal 11 de la televisión pública no fue otra cosa que un intento de control de daños por el golpe de Estado que desde Palacio se lanzó contra la Corte y una vez que fue chantajeado y defenestrado el ministro Medina Mora. Y no solo resulta vergonzoso que el presidente de la Suprema Corte haya sido llevado a elogiar al presidente López Obrador, sino que al mismo tiempo lo utilizaran como ariete contra uno de los mayores adversarios del nuevo rey de Palacio, contra el expresidente Felipe Calderón. Y es que al tiempo que el ministro Saldívar eloqueaba a su amigo, el presidente, en el programa de televisión de su amigo Ackerman, esposo de su amiga Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, el propio presidente de la Suprema Corte difamaba y calumniaba al expresidente Felipe Calderón. ¿Y por qué difamaba y calumniaba a Calderón? Porque sin ofrecer una sola prueba, el ministro presidente Saldívar rechazaba que desde Palacio se presionara a la Suprema Corte. Decía que López Obrador nunca había presionado a la Corte. Pero el expresidente Calderón sí lo presionó, según el ministro Saldívar. Resulta increíble que diez años después la memoria del ministro Saldívar se ilumine y recuerde que el máximo tribunal fue presionado por el entonces presidente Calderón. Pero lo más increíble es que no recuerde santo y seña. ¿Y por qué el golpe a Felipe Calderón? ¿Por qué su partido, México Libre, avanza incontenible? Pero hay más preguntas. ¿Por qué hasta ahora recuerda las presiones del entonces presidente Calderón, presidente de la Corte, Arturo Saldívar? ¿Por qué no lo hizo en su momento, ministro? ¿Cobardía? ¿Miedo? ¿Traición? ¿O será que se trata de una vulgar calumnia? Lo peor, lo más cuestionable, es que hoy se sabe que, como aquí lo dijimos en su momento, el ministro Medina Mora fue chantajeado por el gobierno de AMLO para que renunciara. Pero de esa infamia, de esa ilegalidad propia de un dictador, del golpe de Estado del presidente orador a la Corte, nada dice el presidente de la Corte. La historia lo juzgará, ministro Saldívar, por facilitar el golpe de Estado contra la Corte, por traicionar a la patria. ¿Qué le parece? Si cree que vale la pena el texto, vamos a compartirlo, ¿no? Por cierto, les recuerdo, si no se han afiliado a nuestro canal de YouTube, la otra opinión, suscríbase, ¿no? Vamos a hacer esta comunidad más choncha. Creo que ya somos 20, ¿cuántos? 22 mil, ¿no? Vamos cerca de 22 mil. Bueno.